Soy Walt Whitman, un cosmos, el hijo de Manhattan, tormentoso, carnal y sensitivo, como, bebo y engendro. No soy sentimental ni miro desde arriba a hombres ni a mujeres de los que no me aparto. No soy más orgulloso que humilde. Despojad las puertas de cerrojos, sacad las puertas mismas de sus goznes. Me humilla quien humilla a los otros y nada se hace o dice que no recaiga en mí. Surge a través mía la voluntad que crea corrientes y señales. Yo digo la palabra primera, el santo y seña de la democracia, y juro que nada aceptaré si otros no pueden tener lo mismo en iguales condiciones. Surgen de mí voces acalladas desde hace largo tiempo. Voces de las interminables generaciones de cautivos y esclavos. Voces de enfermos y desahuciados, de ladrones y enanos. Voces de los ciclos de gestación y de crecimiento. Voces de los lazos que unen a los astros, de úteros y de semilla paternal. Y de los derechos de aquellos a los que oprimen. De los deformes, vulgares, simples, necios, despreciados. De la niebla en el aire y del escarabajo que arrastra su bola de inmundicia. Surgen en mí voces reprimidas. Voces de sexo y de lujuria. Veladas voces cuyo velo aparto. Voces indecorosas que yo purifico y transfiguro. No me tapo la boca con la mano y trato con igual delicadeza al vientre que a la cabeza o al corazón. La cópula no es para mí más vergonzosa que la muerte. Creo en la carne y en los apetitos. Ver, oír, tocar. Cuántos milagros y cada parte de mi ser es un milagro. Divino soy por dentro y por fuera y santifico todo lo que toco o me toca. El olor de mis axilas es más hermoso que una plegaria. Mi cabeza, más bella que los templos, las biblias y que todos los credos. Si hay algo que venere más que a nada en el mundo, es toda la extensión de mi cuerpo o cualquiera de sus partes. A ti, venero, arcilla clara mía. A vosotros, mis bordes sombreados y mis robustos pies. A ti, la reja de mi arado masculina y fuerte. A todo cuanto hay en mí que se siembre y labore. A ti, mi rica sangre. A ti, jugo lechoso, pálido extracto de fecunda vida. A ti, pecho que estrechas a otros pechos. A ti, cerebro mío, con tus circunvoluciones escondidas. Húmeda raíz de cálamo, tímida alondra, con nido rescatado. A ti, hierba mezclada, enmarañada, en cabeza, barba, cejas. A ti, sol generoso. Mientras subo la escalera de mi casa, me detengo a pensar si no estaré soñando. Y ver amanecer. La tenue luz consigue que se esfumen las más espesas horas. El aire es un hermoso sabor en mi garganta. A Paul Whitman acudimos cuando necesitamos respirar los elementos más puros de la tierra. De la tierra que somos. De la tierra salvaje y primigenia que nos habita. Whitman quiso hacer la inmensidad, romper todas las fronteras. Y lo hizo. Aquí estamos todos los que nos iluminamos con su canto, siglo tras siglo. Vamos a abrirnos. Primero, ¿a quién era Paul Whitman? ¿Quién fue Whitman? Más allá de las páginas, de los libros, de lo que haya escrito. ¿Quién? ¿Qué ser humano habita en esta grandeza? Voy a leeros, para comenzar, unas palabras de León Felipe acerca de él, de Paul Whitman. León Felipe, otro grande. Veremos acerca de él. Vamos a leer también, ¿qué decía Machado? Nuestro amado Antonio Machado acerca de Whitman. Vamos a leer. Su torpe aliño indumentario, que diría Machado, no oscurecía una elegancia innata de hombre noble, limpio, honrado, de vida muy modesta, sin lujos, desclasado. Y sobre todo, su magnetismo, una fuerza irresistible de atracción que despedía su cuerpo atlético, su salud desbordante, su voz encantadora, su extraordinaria vitalidad y su capacidad para la intercomunicación humana. Sabía embriagarse de emociones cerradas para muchos mortales, y todo ello lo iba recogiendo puntualmente en notas y más notas que ocupaban una serie de pequeños cuadernos. Bueno, contaros también que mucho antes, ya con 17 años, era maestro de escuela rural. Ha sido una labor absolutamente asombrosa. Curó enfermos en la guerra durante años. Estuvo en todas las bellezas más crueles y gigantes de la vida. Vivió 73 años y fueron historia. Lorca también habla de Whitman. Vamos a ver qué dice Lorca de Whitman. Ni un solo momento, viejo hermoso Walt Whitman, he dejado de ver tu barba llena de mariposas, ni tus hombros de pan agastados por la luna, ni tus muslos de apolo virginal, ni tu voz como una columna de ceniza, anciano hermoso como la niebla que gemías igual que un pájaro con el sexo atravesado por una aguja, enemigo del sátiro, enemigo de la vid y amante de los cuerpos bajo la burda tela. Ni un solo momento, hermosura viril que en montes de carbón, anuncios y ferrocarriles soñaba ser un río y dormir como un río con aquel camarada que pondría en tu pecho un pequeño dolor de ignorante leopardo. Voy a decir unas palabras que dice Enrique López Castellón, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a ver qué habla acerca de Whitman. La canción de las esferas. Whitman ciertamente es un poeta cósmico. Pasas sin solución de continuidad de la brizna más pequeña de hierba o del animal más insignificante a los grandes planetas o a los cometas que surcan veloces el cielo. Sabe descubrir la armonía íntima de los contrarios, más allá de las apariencias que hablan de división, diferenciación y contradicción, más allá del placer y el dolor, del bien y el mal, de la vida y de la muerte, está el fluir de la naturaleza, siempre eterno y perpetuo. Todo es uno y lo mismo. Nada se crea o se destruye. Únicamente se transforma en el constante vaivén del fluido espiritual del mundo. En última instancia, la filosofía de Whitman es tan antigua como la ancestral cosmovisión elaborada por el hombre. Lo que hay en él de innovador, esta es la paradoja, viene representado por una recuperación de las esencias más genuinas del pensamiento primitivo. Un pensamiento que ha quedado sepultado por tantos siglos de cultura abstracta, académica, sistemática, alejada de la vida. Y es que el poeta es el respondedor, una expresión de Walt Whitman. Que nada deja sin contestación el que entra en los corazones porque posee la llave de ellos. Hay tanta, 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 tanta inmensidad que él ha generado con su paso de poetas, de músicos, de artistas, de seres que nos hemos visto en su espejo. Y lo hemos traspasado de su mano, como tú y como yo, al abrigo de Whitman. Vamos a comenzar leyendo algunos textos que tengo subrayados, algunos pasajes suyos, cuanto menos inconmensurables, con todo el amor, maestro. Tú, lector, vida palpitante, orgullo y amor, lo mismo que yo, para ti, pues, los cantos que aquí tienes. No me cerréis vuestras puertas, orgullosas bibliotecas, porque lo que faltaba en vuestros anaqueles tan surtidos y de lo que se tiene gran necesidad, lo traigo. Al acabar la guerra he escrito un libro, las palabras de mi libro no son nada, pues su significado emana de cada cosa, todas tienen su alma. Un libro aislado, sin relación con otros, no sentido con la inteligencia, sino que en cada página irá a estremecer cosas en estado latente, nunca dichas. Canto a mí mismo Yo me celebro y me canto, y de lo que me apropie, te debes apropiar, pues cada átomo mío te pertenece. Ando vagabundo e invito a mi alma a que también lo haga, ando vagabundo y metiendo a mis anchas a mirar un tallo de hierba estival. Mi lengua, cada átomo de mi sangre, se formaron en este suelo, en este aire. Nacido aquí, de padres cuyos padres aquí también nacieron, al igual que sus padres. A mis 37 años, con una salud perfecta, he empezado a vivir, y solo espero no dejar ya de hacerlo hasta mi muerte. Que se callen ahora las escuelas y los credos, me sirvieron y nunca he de olvidarlo. Acojo el bien o el mal, dejo que todo hable, sin importarme el riesgo, a la naturaleza sin frenos, con su energía originaria. Las casas y las alcobas están llenas de perfumes, impregnados de perfumes están los anaqueles. Aspiro esa fragancia, la conozco y me gusta, pero su adoma puede también emborracharme, y no he de consentirlo. El olor que despiden las hojas verdes y las hojas secas, la playa con sus rocas oscuras, el heno en el pajar, el sonido de mis palabras perdidas en los remolinos del viento, unos besos fugaces, algunos abrazos, un seguir con mis manos la silueta de un cuerpo, el juego de luces y sombras que proyectan los árboles al mecer sus frágiles ramas, el placer de estar solo o en el bullir de las calles o por los campos y cerros, el sentir que estás sano bajo la luna llena, mi canción al levantarme de la cama y contemplar al sol. ¿Creías que bastaban mil acres de terreno, que la tierra es muy grande para ser abarcada? ¿Has practicado tanto como para saber leer, para sentirte orgulloso de captar el significado de cualquier poema? Quédate conmigo este día y esta noche y poseerás el origen de todos los poemas. Serás dueño de todo lo bueno que hay en la tierra y en el sol. Y hay millones de soles más allá. Y nada aceptarás que venga de segunda o tercera mano. Ni mirarás con los ojos de los muertos. Ni te alimentarás con espectros de libros. Ni siquiera mirarás con mis ojos. Ni aceptarás las cosas por mis manos. Oirás toda voz por ti mismo. Y serás tú quien la filtre con tu ser. He oído lo que decían los charlatanes sobre el principio y el fin. Pero yo no hablo del principio y del fin. Jamás hubo otro principio que el de ahora. Ni más juventud o vejez que las de ahora. Y nunca habrá otra perfección que la de ahora. Ni más cielo o infierno que estos de ahora. Instinto, instinto, instinto. Siempre el instinto procreando el mundo. Surgen de la sombra los iguales, opuestos y complementarios. Siempre sustancia y crecimiento. Siempre sexo. Siempre una red de identidades. Siempre distinciones. Siempre la vida fecunda. Creo en ti, alma mía. Pero el otro que yo soy no ha de humillarse ante ti. Y tú no debes humillarte ante él. Túmbate conmigo en la hierba. Deja en paz tu garganta. No necesito palabras. Ni músicas. Ni versos. Ni costumbres. Ni frases. Aunque sean las mejores. Solo tu arrullo quiero. Tu susurro. Y tu voz confidente. ¿Recuerdas una clara mañana de verano? Descansabas tu cabeza en mis rodillas y te volviste dulcemente hacia mí. Abriste mi camisa junto al pecho buscando con tu lengua mi corazón desnudo. Después te alzaste hasta hundirte en mi barba, tocando al mismo tiempo la punta de mis pies. Supe entonces, de pronto, que el saber y la paz sobre empujan en mucho las disputas terrenas. Y ahora sé que la mano de Dios me ha sido prometida. Que el Espíritu de Dios es hermano del mío y que todos los hombres nacidos son también mis hermanos. Que todas las mujeres son hermanas y amantes y que un solo germen de la creación es amor. Que son infinitas las hojas de los bosques, o las que caen marchitas, y las negras hormigas tras las hojas y surcos, y el musgo de las vallas, las piedras apiladas, el sauco, el verbasco, el hombú. ¿Qué es la hierba?, me dijo un niño con sus manos cargadas. ¿Qué podía contestarle, si tampoco lo sé? Quizás sea la bandera de mi alma tejida con sustancias de verdes esperanzas. O el pañuelo de Dios, un regalo fragante que se pierde a sabiendas. O tal vez en uno de sus extremos lleva un nombre bordado para que al verlo digamos, ¿de quién es? O quizás es la hierba, ella misma un chiquillo, tierno retoño de la vegetación. ¿Es tal vez un jeroglífico uniforme cuyo significado es brotar por igual en tierras anchas y estrechas? Crecer entre negros y blancos, canadiense, piel roja, senador, inmigrante, a todos os acoge y os da por igual. Y ahora se me antoja que es el largo cabello que hermosea las tumbas. Te usaré tiernamente dulce hierba rizada, pues quizás sea sudores exhalados por los pechos de la tierra a los que hubiese amado de haberlos conocido. Ahora eres tú el regazo de esas madres. Pero esta hierba es demasiado oscura para ser los cabellos de viejas madres. Demasiado oscura para ser la descolorida barba de los ancianos. Demasiado oscura para brotar de tiernos paladares rosados. Quisiera poder traducir lo que cuentan de los muchachos y de las muchachas muertos, de los viejos y de las madres, de los niños que quedaron demasiado pronto. ¿Qué crees que ha sido de los jóvenes y de los viejos? Todos están vivos y sanos. En algún lugar nos esperan. Y el más corto retoño es una prueba de que la muerte no existe. Y si alguna vez existió, dejó paso a la vida. No está aguardando al final del camino para detener su marcha. Dejó de existir desde el momento en que existió la vida. Todo crece y se extiende. Nada, pues, se destruye. Y morir es distinto de lo que suponemos y de mejor fortuna. ¿Habéis pensado que es una suerte haber nacido? Pues yo os digo que morir no es suerte peor. Y sé a qué me refiero. Agonizo con los que mueren y nazco con los niños a quienes los pañales recogen. Un paréntesis. Whitman cuidó a enfermos durante la guerra, durante años en los hospitales. Además de otras cosas. Muchas cosas. Seguimos. Ni yo no es sólo lo que hay entre mis botas y mi sombrero. Examino la variedad inmensa de lo existente. Nada hay igual y todo ello es bueno. Buena la tierra, buenos los astros y cuantos ellos contienen. Yo no soy sólo tierra, ni lo que hay en la tierra. Soy el esposo y el compañero de todo ser humano. E inmortal e insondable como yo. Ellos ignoran que son inmortales, pero yo lo sé. Desnúdate. Yo no te veo culpable, ni marchito, ni inútil. Además, puedo verte a través de tus ropas. Y te cerco constante, codicioso, incansable. No me puedes echar. En medio de la noche fría, el ganso silvestre guía su bandada. Su gran nido me llega como una invitación. Tal vez el orgulloso no le cuenta sentido, pero escúchalo atento y verás su propósito y el papel que le toca en el cielo invernal. El alce ligero, el gato en el umbral, el vencejo y el topo, la cerda que gruña al mamar de sus crías, se mueven por la misma ley por la que yo me muevo. La presión de mis pies en la tierra levanta centenares de afectos que se burlan cuando trato de expresarlos. Estoy enamorado de cuanto al aire libre crece, de los hombres que viven con ganados o sienten el bosque o el océano, de los que construyen barcos y de quienes los pilotan, de los que hacen hachas y de los jinetes. Podría comer con ellos semanas y semanas. Lo más común, lo más sencillo, lo cercano y lo fácil, eso mismo soy yo. Confío en el azar, me derrocho buscando nutridos beneficios. Me adorno para darme al primero que pase. No busco que sea el cielo quien hasta mí descienda. Yo soy el que me doy libremente y sin tasa. Quiero subrayar esta frase porque es catártica. No busco que sea el cielo quien hasta mí descienda. ¿Quién anda por ahí? ¿Anhelante, místico, desnudo? ¿Cómo es que saco fuerzas de la carne que tomo? ¿Qué es un hombre realmente? ¿Qué soy yo? ¿Qué vosotros? Cuanto diga que es mío, deberías apropiártelo. De otra forma, escucharme sería perder tu tiempo. No voy gimoteando a través de la tierra. Que los meses se pasan, que la tierra es fangosa, miserable y muy sucia. Gemidos y pregarias serviles son remedios para enfermos e inválidos. Quede el conformarse muy lejos de mi vida. Yo me pongo el sombrero dentro y fuera de casa. ¿Por qué tengo que orar y adorar y andar con ceremonias? Después de escudriñar los estratos, de analizarlo todo, de hablar con los expertos y calcular minucias, he llegado a saber que el cebo más sabroso va adherido a mis huesos. Que veo en todos, ninguno es más que yo. Ni es menos que un grano de cebada. Sé que soy fuerte y sano. Todo marcha hacia mí constantemente. Todo me escribe y debo descifrar lo que me dice. Sé que soy inmortal. Sé que mi órbita no podrá ser descrita como compás de artesano. Que no me perderé como se apaga la espiral que en la sombra traza un niño con fuego de un carbón encendido. Sé que soy venerable y no fuerzo a mi espíritu a que explique o defienda, pues las leyes más fijas nunca piden disculpas. Después de todo, no soy más orgulloso que el cimiento que sustenta mi casa. Existo como soy. Con eso basta. Y si nadie lo sabe, me doy por satisfecho. Lo mismo que si todos y uno a uno lo saben. Hay un mundo al que tengo por el mayor de todos, que soy yo y que lo sabe. Si llego a mi destino, ya sea hoy, ya sea dentro de millones de años, puedo aceptarlo ahora o seguir aguardando con igual alegría. La base donde apoyo mis pies es de granito. Me río cuando dicen que puede disolverse porque conozco lo que dura el tiempo. Soy el poeta del cuerpo y soy el poeta del alma. Sé de goces de cielo y de horrores de infierno. Injerto los primeros a mi ser. Los aumento y dejo los segundos para decirlos en un idioma nuevo. Soy el poeta de la mujer, no menos que del hombre. Y digo que es tan noble ser mujer como hombre, que no hay nada más noble que ser la madre de los hombres. Canto a la exaltación y a la soberbia. Bastante hemos rogado y bajado la cabeza. Y afirmo que el tamaño no es más que desarrollo. ¿Has superado al resto? ¿Llegaste a presidente? Eso es una nimiedad. Cualquiera podrá alcanzarte y luego ascender más arriba. Yo soy el que navega a través de la noche. Llamo a la tierra, al mar, envueltos por las sombras. Estréchame en tus brazos. Noche de pecho desnudo. Estréchame en tus brazos. Noche magnética y fecunda. Noche de los vientos del sur. Noche de grandes estrellas solitarias. Noche callada y somnolienta. Loca y desnuda noche de verano. Aquí va a hacer una oda a la tierra. Sonríe. Tierra voluptuosa de alientos de frescura. Tierra de árboles sombríos y dormidos. Tierra de crepúsculos muertos. Tierra de cumbres perdidas en la bruma. Tierra de fluir cristalino cuando la luna llena te ilumina de azul. Tierra de luz y de sombra que jaspean la corriente del río. Tierra de limpio gris y de nubes a mis ojos brillantes. Tierra yacente y ancha, rica tierra de manzanos en flor. Sonríe porque llega tu amante. Pródiga, me has brindado tu amor. Te doy por ello el mío, mi inefable amor apasionado. No soy más que aquel hombre que riega las raíces de todo lo que crece. ¿Qué es tocar? ¿Qué es sentir otro cuerpo? Es entrar tembloroso en otra identidad. Con no sé qué intenciones me sacan y me roban lo mejor de mí mismo. Van quitándome ropa para abrazarme luego con el cuerpo desnudo. Y me engañan, confuso, con la paz luminosa del día y de los campos. Impúdicas, rechazan a los otros sentidos. Los sobornan buscando que le cedan al tacto su lugar en mi piel. Y unidas me atormentan desde aquel promontorio. Los guardias abandonan sus puestos en mi cuerpo, dejándome indefenso. En cada cosa se esconde su verdad. No se apresta a salir ni se resiste a ello. Lo más pequeño es para mí tan grande como lo es lo mayor. Que he dejado allá lejos, por muy buenas razones, lo que he puesto detrás. Aunque puedo traerlo hasta mí cuando quiera. Ninguno está descontento ni sufre la locura de tener muchas cosas. Los animales. Ninguno se arrodilla ante otro ni ante los antepasados que vivieron hace miles de años. No hay ni uno, ni un animal solo, respetable o desdichado en la paz de la tierra. Muestran así su afinidad conmigo y, como tal, la acepto. Escalo cordilleras. Las palmas de mis manos abarcan continentes. Camino con la vista. Quiero terminar con algunos versitos de hijos de Adán y Cálamo. Acércate y escucha lo que voy a decirte muy bajito y al oído. Te quiero. Me posees por entero. Si huyéramos tú y yo del resto de la gente, más allá de las leyes, seríamos más libres que dos gavilanes en el aire o dos peces en el mar. Lo arriesgo todo por ti. No me importaría perderme, si es preciso. Tú y yo. ¿Qué importa lo que hagan o piensen los demás? ¿Qué es todo lo demás para nosotros? Solo gozarnos y agotarnos, si así tiene que ser. De los cuerpos curvados que se abrazan, del estar el uno junto al otro y arrojando la manta a nuestros pies, de quien no desea que le deje ni yo quiero dejarle, aguarda tan solo unos momentos. Tú, que me esperas tiernamente, ya vuelvo. De la hora en que los astros lucen y desciende el rocío, surgiendo de la noche con un batir de alas para cantarte a ti, acto divino, y a nosotros, los hijos engendrados, y a nosotras, espaldas resistentes. Yo canto al cuerpo eléctrico. Me abraza la multitud de aquellos a quienes amo, y a mi vez los abrazo. No me van a dejar hasta que me vaya con ellos, hasta que les responda, hasta que los libere y les colme de aquello que rebosa en mi alma. ¿No sabéis que aquellos que corrompen vuestros cuerpos se ocultan en las sombras? ¿Que quienes profanan a los vivos son tan viles como los que profanan a los muertos? ¿Que el cuerpo no vale menos que el alma? ¿Que si el alma no fuese el cuerpo, el alma no sería nada? El culto a la tierra de Wisman, a la tierra que es el cuerpo. Tierra mi cuerpo. He comprendido que no quiero otra cosa, sino estar con aquellos a quienes amo. que me basta con quedarme un rato largo, cuando la tarde cae con aquellos que quiero. Que me basta con sentir cerca, la que respira y que ama. No pido otra alegría, en ella me sumerjo como si fuera el mar. Todo es grato a las almas, pero esto es lo más grato. Podríamos estar horas, años, siglos leyéndole. Guisman es el poema mismo en su máxima fragancia. Vamos a terminar con algunas frases. Mis cantos han cesado y yo los abandono. Estos fueron sus últimas versos. Salgo de la pantalla que me ha estado ocultando. Avanzo como soy solamente hacia ti. Camarada, esto no es un libro. Quien lo toca, está tocando a un hombre. ¿Es de noche? ¿Estamos tú y yo solos? Yo soy aquel a quien abrazas y quien te está abrazando. Salto del libro a tus brazos. La muerte le ha impulsado. Tus dedos me están adormeciendo. Tu aliento llega a mí como el rocío, mientras tu pulso arrulla mis oídos. De los pies a la cabeza me inunda la alegría. ¡Qué delicia! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Realidad repentina y secreta. ¡Ya basta! Presente escurridizo. ¡Ya basta! Presente resumido. Querido amigo. Quienquiera que tú seas, acepta el beso mío. Te lo doy solo a ti, no lo olvides jamás. Me siento como aquel que ha acabado las faenas del día y se va a descansar. A ti, quienquiera que tú seas, bañando con mi aliento esta hoja para hacerla crecer, oprimiéndola un instante entre mis manos vivas. Toma, mira como me late el pulso en las muñecas, como dilata y contrae la sangre mi corazón. Me ofrezco a ti, en todo y para todo. Me ofrezco a mí mismo, prometiendo no dejarte jamás. De lo que doy fe, firmando como mi nombre, Walt Whitman. Gracias. Deseo que hayas disfrutado de este ratito y, si lo deseáis, escribid en comentarios. Muy valioso para mí, si ponéis un like y me decís vuestro sentir y me contáis. Me siento muy cerquita. Las páginas de la memoria del alma nos unen. Gracias. Gracias. Os deseo una hermosísima noche y os mando un abrazo muy grande, muy grande, muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!